Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Guerrero de Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital y los invitamos a Mermelada Lab. Mermelada Lab es un laboratorio, miro, op, cosa rara para desarrollar juegos en conjunto y para dar seguimiento a proyectos. Nos vemos en los sábados de 11 a 3 de la tarde. Síganos en nuestras redes sociales para más información. ¡Nos vemos!